De arbitrario califica a Celín Figueroa, concejal de Ciudadanos por la Libertad, el recorte del 6% en las transferencias municipales que se detalla en el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el próximo año, lo cual incumple el mandato del 10% que se establece en la Ley 466. Bueno, primero que el gobierno está siendo arbitrario con cercenarles a los 153 municipios del país un 6% de lo que le corresponde por ley a todas las alcaldías del país y que también afecta a la alcaldía de Managua. Por ejemplo, la Ley 466, que es la Ley de Transferencias Municipales, obliga al gobierno a transferir el 10% del Producto Interno Bruto. Esto es todo, los impuestos que recauda el gobierno, a la cual en el 2020 están proyectados recaudar 73.500 millones de Córdobas. De estos 73.000, 7.350 millones de Córdobas deben de ser transferidos a las municipalidades, la cual hemos visto en el presupuesto que solamente le están asignando 2.900 millones. Es decir, que le quitan un 6% y solo le están asignando un 4% de lo que en ley corresponde. A través de dicha reducción, el gobierno está afectando el desarrollo y la actividad económica de cada municipio, dijo el concejal. Bueno, esta ley divide esta transferencia en gasto corriente, que es la parte del POA, que es la parte operativa de todas las alcaldías, y la parte de inversión de capital. Principalmente está dirigido en la inversión de capital porque estas transferencias lo que hacen es la inversión para el desarrollo y el progreso de cada municipio del país. Entonces, aquí el gobierno está afectando el desarrollo, la actividad económica de cada municipio, ya sea rural o urbano. ¿Qué significa esto? Es una pérdida de calidad de vida de cada ciudadano, es una pérdida de oportunidad de empleo, es una pérdida de oportunidad de actividad económica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.